Vamos al reggaetón ¡Mano arriba! 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 ¡Sí, se lo doy! ¡Ronca! ¡Dale con el Tonka! ¡Fuérrenme, bonota, bonota! ¡Dale lo que en las alborotas y las alonjas! ¡Mano arriba! ¡Dale con el Tonka! ¡Fuérrenme, bonota, bonota! ¡Dale lo que en las alborotas y las alonjas! ¡Sacrado simfónico! ¡Que se suelta el rameo biónico! ¡Es más que vento! ¡Mano arriba! ¡Y truco táctico! ¡Voy a sacar con este plástico! ¡Pago, recuerdo, recuerdo! ¡Presente, es el práctico! ¡Ninuno va a guerear! ¡Lo que hacen es protear! ¡Mamigos, no buscan dar! ¡Son peca! Ninguno va a guerrear, lo que hace que brotar Son pecas, roca, 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 roca El día que toca, roca, dale con el toca Y cierraré la boca, a tu esto soca Que se moja, son poca Y ya que coger, están en poca Cien mil vaso allá, y seguimos pinto Son dos millones de días, con el mismo disto Que no tu arisco, que se tire por un rincodón Que está sonando el rey de Puerto Rico Ninguno va a guerrear, lo que hace que brotar Conmigo se busca ganar, son pecas Ninguno va a guerrear, lo que hace que brotar Conmigo no se busca ganar, son pecas Roca, 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 roca Roca, roca Bienvenido al año, mi suceso Bienvenido a mi nuevo juego Quien soy y lo tiene claro el mundo Y de testigo tengo a cada uno de mis fanáticos Y aún así ustedes piensen Que pueden conmigo Repórtense Que quiero ver como uno a uno caerme Que me tiraran, ninguno me hizo caerme Y ahora es que boto a boto yo esperaba Que quien esta pente En el mundo dicen que yo soy rey Bote, y se dejaron ver Bote, y se dejaron ver Bote, y se dejaron ver Así que aguantense Se les volvió el saico El campo de los traicos Con su rueda en la camada Lo quito los traicos Y tengo un par de puertos Esperando a ver si caigo Ay, pero se les caigo Cada vez que salgo Porque doy esos palos Porque los entretien Ya le pongo a chumaneres A los N.Y.M. Tú mames las cremitas Que de letra el negro tiene Como en la mano Y en la boca se te viene Y me preguntas si eres Qué razones tienes Comparece y llores Y tarificaciones Yo me abuso a su fleca Y tú como honores A ti pareció el feca Y tú te pareció Yo soy mi romano de combo Y tiro de canciones Y guayas municiones Pa' futuras misiones Yo no voy con presiones Por las conexiones Y no te reacciones Que yo no llore Repórtense Que quiero ver Y se dejaron ver Un hotel Y se dejaron ver Un hotel Y se dejaron ver Así que apórtense Señores no nos engañamos 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 Piña es piña Chile es chile ¿Me entiendes? Es falta moral Somos decididamente maestras Se resuelva music Don Oye, apréndetelo bien El presidente Viendo como el género Campeón Chile Compró el té conmigo Que aquí arriba No se ve A ti te gusta ver Con el jefe Apunta Yo soy el jefe Socio Concha Odendete